Pero lo que vemos en esta gráfica de barras es la distribución de casos, la altura de estas barras de colores representa la cantidad de casos registrados en el mundo. Las letras son muy chicas en el eje vertical, pero los números en resumen están ahí. Más de un millón 773 mil personas han tenido COVID a lo largo de la epidemia desde que empezó en China a principios de enero. Es importante notar que un poco más de un millón de personas, casi un millón 80 mil, han tenido COVID en las últimas 14 días, es decir, las últimas dos semanas. Esto es importante porque esta transmisión reciente, esta ocurrencia reciente de la enfermedad es lo que realmente está empujando la epidemia, está manteniendo la transmisión, mientras que el resto, el 39 por ciento de los casos que ya ocurrieron más allá de 14 días, son personas que se han recuperado en su enorme mayoría y eso es una buena noticia porque representan al contrario, en lugar de ser el motor de la epidemia, representan el freno de la epidemia. Entre una proporción más grande, un porcentaje más grande de personas que hayan tenido la enfermedad se recuperen, quedarán inmunes, inmunes quiere decir protegidas biológicamente de la infección y entonces tendrán la posibilidad de no transmitir y frenar la epidemia.